La bomba es una música de afrodescendencia. Así que hoy lo que vamos a tener es un pequeño taller, vamos a estar cantando también y aquí las bailadoras van a estar interactuando con el público que va a llegar ya mismito cuando suenen los tambores como decimos por ahí. Y que nos ayuden con el coro también, los coros siempre son bien sencillos, nos pueden ayudar con el coro. Podemos ir ensayando uno, es lo que ustedes están listos, dime un corito. Un corito, un corito nada más es lo que está el grupolito. Bomba Bombay, Bomba Bombay, Bomba Bombay, Bomba Bombay. Si quieren bomba buena ustedes va a bailar, escuchen a esta gente, verá te va a gustar. Y hasta un secorrido le vamos a tocar, así que le invitamos, vengan a su verao. Es bomba Bombay, bomba bombay. ¡Bomba! Eso es lo único que les voy a decir. Barriles de colores Riqui Soler, barriles de colores Riqui Soler, barriles de colores Riqui Soler. Yo tengo los barriles Riqui Soler, me los hizo el maestro Riqui Soler. Barriles de colores Riqui Soler, barriles de colores Riqui Soler. Y con mucho respeto yo cantaré, que mis barriles son rumba Riqui Soler. Barriles de colores Riqui Soler, barriles de colores Riqui Soler. Barriles de colores Riqui Soler, barriles de colores Riqui Soler. Y le tocamos bomba a un holandés, barriles de colores Rumba Ruen B, barriles de colores Rumba Ruen B, barriles de colores Riqui Soler. Arriba está gozando Riqui Soler, que sus barriles son rumba Ruen B, barriles de colores Riqui Soler. Otra vez, barriles de colores Rumba Ruen B, barriles de colores Riqui Soler. Bomba de afrodescendencia. Y es el ritmo más antiguo, es el género musical más antiguo que existe en Puerto Rico. Antes que muchos otros ritmos ya los tambores estaban sonando, ¿verdad? Tambores de resistencia y tambores de lucha. Y la bomba, a diferencia de otros géneros musicales, tiene diferentes ritmos. El ritmo que acaban de escuchar es un ritmo holandés. Se escucha mucho en lo que es el área de Mayagüez, porque no solamente hay bomba en el este. En todo Puerto Rico, especialmente en lo que son las zonas costeras, donde estaban las centrales azucareras y se concentraba la mayor cantidad de población de esclavos, ¿verdad? De africanos que trajeron para esclavizarlos. Así que vamos a seguir bombeando por aquí. Este es el grupo Bomba E. Nos pueden buscar en Facebook como Bomba E Oficial. Bomba E Oficial. Bomba E Oficial. No te vistas que no vas, no te vistas que no vas, con nosotros tú no vas, pa' Ponce, no te vistas que no vas, no te vistas que no vas, pa' Ponce, no te vistas que no vas, pa' Ponce, pa' te vistas que no vas, No te pongas los zapatos con las medias coloradas Paponte, no te vistas que no vas Paponte, no te vistas que no vas Paponte, que tú no vas Paponte, no te vistas que no vas Bala Paponte, no te vistas que no vas Paponse, no te vistas que no vas Paponse, no te vistas que no vas